¿Qué tal nuevamente? Seguimos aquí con la explicación de cómo es el tratamiento adecuado de imágenes vectoriales entonces en los videos anteriores se explicaba cuál es la diferencia entre una imagen vectorial y otra imagen que no lo es ya partiendo de ese entendido vamos a explicar una siguiente sección que creo que les pudiera ser de interés entonces dentro del mismo programa de instalación y como se documentó en videos anteriores existe la posibilidad de poder instalar una pequeña aplicación que se llama LaserCut esta aplicación LaserCut obviamente está fabricado literalmente de fábrica para este tipo de aplicaciones es decir para utilizarlo con un equipo láser esa aplicación que les estoy comentando se puede verificar realmente aquí en la pequeña barra que vemos en la parte superior izquierda esta pequeña barra no es otra cosa más que el conjunto de programas que integran las funcionalidades de LaserCut pero que se integran directamente al CorelDRAW entonces ahorita lo que vamos a hacer es utilizar las dos herramientas y utilizamos las dos herramientas a razón de esto número uno el CorelDRAW es una herramienta muy robusta para todo lo que es tratamiento de imágenes digitales pero también el software como tal no tiene las funciones de fábrica o su aplicación principal no fue Chax Profesa para utilizarlo con un equipo láser entonces tenemos aquí la otra aplicación que se llama LaserWorks que está en la versión número 6 y va a abrir un pequeño software de diseño asistido por computadora vamos a esperar a que cargue ya tenemos aquí la aplicación y en lo particular a mi me gusta más este ya para mandar los trabajos al equipo ¿por qué me gusta más? bueno porque se me hace más cómodo, se me hace más versátil para moverme en el entorno del trabajo es decir, por decir, si nosotros pusiéramos una imagen con las flechas la podemos mover para arriba, para abajo, izquierda, derecha sin problema alguno entonces vamos a hacer una prueba abrimos nuevamente aquí nuestro CorelDRAW vamos a importar una imagen tenemos aquí el símbolo de Sebende vamos a ampliarlo un poquito más vamos a ponerlo en la parte superior derecha y vamos a darle el tratamiento adecuado primero nos vamos a editar mapa de bits esperamos a que cargue el submódulo si nos manda error le damos reintentar entonces seguimos con el procedimiento el de siempre lo pasamos a escalas de un bit cerramos el submódulo guardamos los cambios clic derecho lo vectorizamos esperamos a que cargue el módulo aplicamos un método de vectorización este me parece el adecuado cerramos decimos que si se guardan los cambios y ahora vamos a hacer algo muy en particular nos vamos a exportar nos vamos a exportar el archivo recuerden que teníamos ya un directorio con imágenes vectorizadas vamos a ponerle símbolo entonces vamos a guardarlo con extensión png y en el tipo de clasificación vamos a grabarlo como un vector le damos exportar dejamos estos niveles de configuración modo de color blanco y negro le damos aceptar y vámonos físicamente a ver como está el archivo muy bien entonces ya tenemos nuestro archivo que le hicimos el tratamiento especial es decir de pasarlo de una imagen de formato de mapa de bits a un formato vectorizado una vez de que tenemos ya esa imagen vamos a cerrar esto vamos a abrir el otro programa que les digo y vamos a importar la imagen que acabamos de crear estaba en el directorio imágenes ya vectorizadas era símbolo de pesos final final entonces en nuestra área de trabajo simple y sencillamente lo vamos a seleccionar con unas flechas de nuestro teclado lo podemos mover vamos a ponerlo a la parte superior derecha y prácticamente ya estamos en condiciones de poderlo grabar en este caso a nuestro equipo láser pero bueno como se comentó en otros videos anteriores lo tenemos con un formato de mapa de bits si nosotros mandamos esta imagen aunque esté a blanco y negro así directamente a nuestro equipo láser existe una posibilidad muy alta de que se sobrecargue la pila o que se desborde la pila de la memoria interna del equipo láser entonces todo el procedimiento de modificar una imagen de formato vectorial de formato de mapa de bits a formato vectorial es simple y sencillamente para que se mande la información más básica más simple que pueda ser interpretado y que al final no se sobrecargue o no haya un vuelco en la memoria o en un sector de la memoria del equipo láser entonces seleccionamos la imagen nos vamos a ir a la opción que dice Handle es decir manejar después dice modificar el mapa de bits seleccionamos esa opción aquí abajo tenemos otras opciones invertir color establecer configuraciones le damos ok entonces si se logra apreciar que todo alrededor donde está la imagen con el símbolo de pesos tiene una línea roja y aquí en la parte superior derecha si quieren regresar al video para verificarlo primero nos salía nada más el modo de archivo con mapa de bits entonces para nosotros poder cortar en este caso nuestro archivo con el símbolo de pesos tuvimos que seleccionar la imagen hacerle el tratamiento a vectorial después nos fuimos a Handle la opción mapa de bits seleccionamos la casilla para ver el contorno de nuestra imagen y ahora sí con esto ya estamos en condiciones de mandarlo cortar ¿cómo se va a dar esa instrucción? bueno entonces tenemos aquí en la parte superior derecha un cuadrito donde nos va a mostrar las diferentes capas es decir los layers que vemos aquí en este cuadrito donde está el puntero del mouse layers significa capa y esto no es otra cosa más que todos y cada uno de los elementos que componen a una imagen como tal entonces aquí tenemos en esta imagen del símbolo de pesos dos capas aunque nosotros hayamos hecho un solo diseño tenemos dos capas uno lo que es todo el relleno de color negro y número dos todo lo que es el contorno que en este caso se marcó de color rojo aunque realmente nosotros no lo indicamos repito en todos los diseños gráficos tenemos varias capas en este caso tenemos una capa que es la parte interior de la que está coloreada con color negro y la capa número dos es todo el contorno que con la opción que le hicimos aquí en opción handle y después editar mapa de bits se coloreó todo el contorno entonces en la primera opción vamos a darle doble clic y aquí tenemos lo primero que dice layer o capa y está marcada de color negro después tenemos la segunda opción que dice is output esto quiere decir la información que está marcada en esa capa es decir el relleno la debemos de tomar como una información para el equipo láser en este caso le vamos a dar que no y eso se tiene que dar a razón de lo que queremos es marcar o cortar el simple simplemente el contorno es decir aunque tengamos una imagen con un color realmente marcado nosotros le podemos dar la instrucción al equipo de que no lo reconozca o que simple y sencillamente no haga nada si lo reconoce entonces en esta opción le vamos a dar que no y le vamos a dar ok finalmente tenemos aquí una siguiente capa que ya nos da la opción de cut es decir como explicaba en otros videos si nosotros le damos el tratamiento de una imagen de mapa de bits a vectorial eso se hace con la finalidad de poder tener las opciones de cortar grabar y marcar con nuestro sistema si nosotros tenemos una imagen de mapa de bits como se ve aquí en el primer renglón que muestro en explicación aquí en el panel de la parte superior derecha nada más vamos a poder grabar entonces concluyendo aquí ya que hicimos ese procedimiento tenemos estas tres opciones vamos a seleccionar cut le damos ok y una vez de que hicimos todo este procedimiento nosotros le estamos indicando equipo láser tenemos aquí nuestra área de trabajo ya con nuestra área de trabajo tenemos esta imagen que es un símbolo es un símbolo de moneda un símbolo de pesos ya le indicamos de que nos seleccionara toda la parte exterior el contorno y una vez de que lo seleccionó por medio del tratamiento del mapa de bits nosotros le dijimos bueno a ver en la parte de mapa de bits que está relleno que es decir lo primero que sale aquí no hagas nada caso contrario en la parte que tenemos aquí abajo que es en toda la orillita si nos dio la opción de cortar y aquí nos pregunta ¿es salida? sí sí es salida ¿qué es lo que sigue? bueno le vamos a dar clic en el botón de start y vamos a ver cuál es el resultado que nos da que nos da el equipo y vamos a ver